¡Hola! ¿Cómo están? Esta es la primera vez que salgo por televisión. Lo que queremos hacer ahorita es intentar grabar en dos cámaras. Tengo una en este lado. ¿Cómo están? Y tengo la otra en este lado. Hola, ¿cómo están? Pues bien, lo único que intentamos hacer es que de alguna manera las dos cámaras se unifiquen. ¿Pero por qué hacemos eso? Bueno, lo que sucede es muy simple. En este lado tenemos una cámara Sony y en la otra una cámara Nikon. Realmente cada una, aunque está configurada de una diferente manera, pero siempre en la misma resolución de 720 x 1280, podría ser diferente. Porque cada una, ya saben, cada una de las cámaras tiene su propio estándar. Entonces, es un dolor de cabeza. Pero bueno, esta es nuestra primera prueba. ¿Qué otra cosa tengo que añadir sobre eso? Déjame pensar. Ah, sí. Que tenemos una iluminación. Una iluminación frontal. Eso es lo que quiero decir, frontal. Si no lo entienden, ¿verdad? Pero sí. Entonces, espero que no les haya aburrido tanto. Espero que hayamos logrado nuestro objetivo. Es que realmente es muy difícil cuando no tenemos mucho capital, mucho recurso. Entonces, nos sucede este tipo de cosas, ¿verdad? Lo vamos a subir a YouTube y vamos a ver qué pasa. Realmente no es un... Espérame, espérame. Lo siento, lo siento. Es que teníamos problemas técnicos. No sé. Problemas técnicos, exactamente. Pues bien, como les decía, realmente lo vamos a subir a YouTube. No, no, no se pretende que sea viral. No se pretende ni siquiera que lo vean. Simplemente son pruebas. Así que, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, izquierda. Hasta pronto, derecha. Hasta pronto, adiós. 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 Adiós.